¿Cómo estás corriendo Ceci hoy? ¿Con quién estás? Una cosa de loco, si le agradezco a Abel que no haya venido de una manera, te digo Corro de la plaza, acá de acá a la plaza A ver, para que te escuchamos un poquito mal, a ver ahí Ahora me escucha mejor Te escuchamos para el otro micrófono en realidad, te estamos escuchando Ahí sí Tengo el micrófono correcto, ¿eh? Tengo el micrófono correcto, así que podemos seguir Bueno, bien decíamos que arrancamos con el momento Frozen Así que vamos a compartirlo a la coca con Gustavo Corbalán Que haga un chin-chin, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Buenos días? Hola Gustavo Bien, bien verano, un placer estar en el programa Bueno, la verdad contenta de recibirte porque bueno, nosotros hemos tenido oportunidad De seguirte, de conocer un poco tu recorrido en cuanto a Bueno, a esta eventualidad que primero, a ver, de Albanil pasamos a A un reality de La Voz Argentina que marcaste trascendencia Y contamos un poco cómo fue ese comienzo tuyo ahí en el programa Bueno, la verdad fue algo impresionante vivir la experiencia de La Voz Este, bueno, estoy muy contento porque tuve el apoyo de muchísima gente A la cual siempre le estoy agradeciendo por todo lo que me ha hecho lograr Este, y bueno, vamos para adelante ahora con todo lo nuevo que estoy viviendo y estoy haciendo Bueno, contame, también me decías que terminaron el programa y no paraste, no paraste El cuerpo está así como cansado pero con pilas ¿Qué continuó después del programa? Bueno, después estuve en muchas prensas, estuve presentándome en muchos lugares, estuve en muchas entrevistas de revistas, todos Este, y bueno, presentándome en diferentes lugares del país que jamás pensé que iba a conocer La verdad que el cariño de la gente me llevo siempre es re lindo Los lugares que conocí son impresionantes No, no, este, y estoy laburando muchísimo Muchísimo, y la verdad que es algo lindo poder estar de lo que uno quiere vivir Fruta, tal cual, ahí estamos escuchando el tema con el cual la rompiste Yo te hago una pregunta, el pasito Corbalán ¿Lo pensaste? ¿Lo habías armado? ¿Te lo sugirieron? ¿Cómo surgió? Salió en la batalla cuando hice con Antonio Salvatore Este, bueno, estábamos armando la coreografía de Amor Narcótico que habíamos cantado Y en una parte donde él hacía un solo de canto, yo quedaba parado Y bueno, estábamos con Pablo Cordero que fue el que nos estaba coacheando también de parte de Soledad Pastoruti Y dice, bueno, a ver, y medio como que tiramos un pasito Y salió, di una vuelta, él da la otra Pero cuando salió en tele, se vio y la gente le gustó Entonces, a ver, fue volver a hacerlo, la gente lo pedía, la verdad que nada Yo te digo algo, yo me voy a tomar un atrevimiento Mirá, le aviso a Andrea ya para que sepa De que vamos a levantarnos y vamos a hacer el pasito Corbalán Por favor, porque fue furor el pasito Y aparte hiciste un toque así como que con... Lo quiero prender, lo quiero prender, eh Con café pasamos al sofá, tengo un botón a todo y saqué la camisa ahí La tenías clara, está bien, está bien Bueno, vamos, yo si querés ponemos acá esto para que no se caiga Los chicos en piso presten atención como es el pasito porque esto gana El pasito Corbalán que es malo, lo están haciendo hasta en los cumpleaños de 15 me dijeron No me digas, ya impusiste un sello Está buenísimo, así que viene bien, tenés que ir a registrar Atentalo Mío, mío Y aparte tenés que llevarlo ahora a todos lados y con eso tenés que arrancar No, re bien, siempre lo estoy haciendo en los lugares donde me presento, re bien Bueno, mostrame el pasito, ¿cómo es? A ver Abrimos las manos Abrimos, abrimos un poquito, abrimos Bien, espectacular Abrimos un poquito Para el otro lado no porque se complica con la izquierda Para el otro lado también, a mí también me sale más o menos Viste que siempre hay una pata que no funciona Repetime, solo, solo a él el pasito Corbalán Adiós Eso, las chicas pueden ocurrir Qué lindo Nada, re bien, gracias, sí Bueno, ahora nos sentamos, Andrea, la estoy volviendo loca, pobre la cámara Bueno, expectativas para este año y vamos a cerrar con un temita ¿Cómo viene este año y cómo lo vamos a cerrar? Bueno, la verdad estoy muy contento, voy a estar presentándome por primera vez en el Teatro del Círculo este 23 de febrero Es mi primera presentación después de haber ganado el programa para un show para Rosario Y arrancar en el teatro para mí es algo re groso, re grande Y bueno, tenemos buenas expectativas de haber invitado Como te decía, va a estar Antonio Salvatore que viene de Neuquén Que hizo la batalla conmigo Va a estar Victoria Escudero Que la invité a cantar Invité a Laura Di Monti que también es de Rosario Y no puede venir porque se va a vacaciones justo Pero bueno, la invitación está Bueno, y tengo un invitado que es Sergio Torres Cantante de los Doños del Swing Que es mi ídolo, para mí es un placer tenerlo Bueno, con muy buenas expectativas Un show, un banda en vivo, una hora y media Vamos a pasarla re bien Y bueno, recordar un poco lo que fue la voz Perfecto, me encantó Entonces el 23 de febrero vamos a estar todos ahí en el Teatro del Círculo Haciendo el pasito Corbalán Temas, boleros y todo lo que tú estás a tocar a vos Todo, todo, va a haber un repertorio muy variado Así que, canciones muy conocidas Canciones que canté en la voz No, no, la verdad que a toda la gente recomendárselo Para que lo vean Es mi primer show con banda en vivo también Así que, de la mano de Gerardo Bautista Que me está, director musical Que la está haciendo, la rompe con todos los músicos Estoy muy contento Y bueno, disfrutando muchísimo Y poder compartirlo con toda la gente Bueno, vamos con el temita entonces Está hecha la invitación Todos los éxitos para el 23 Y, ¿qué vamos a contar? Algo romántico por haber sido ayer el Día de San Valentín Algo, cantame algo romántico Algo romántico, bueno La idea era hacer un poco de mostrar la canción que estaba sacando Pero bueno No, 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 hace mesa, hace mesa Igual ese es un tema más arriba Pero este es el single que estoy sacando de mi disco Lo que va a estar salzonando muy pronto Dale, buenísimo, te escuchamos Tengo una fantasía en mi mente Y la quiero vivir contigo Ya te escapaste una vez Pero esta te juro que no Tu mirada fue tan insolente Que me dejó en evidencia No le demos más vueltas Que está en nuestra esencia Vivir este amor Tú y yo Volvernos a encontrar Todo tiene un sentido Nada es casualidad Hoy por fin serás mía Y te juro que no lo olvidará Tu corazón ¡Guarden el aplauso! ¡La voz que tiene! Me encantó, me encantó Muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por acompañarnos Y muchos éxitos de ahora en adelante Que creo que es un camino que bien merecido tener Bueno, muchas gracias la verdad por la invitación La pasé muy cómodo Y me encanta el programa La verdad que está muy bueno Tiene toda la onda del verano Así que bueno Y compartirlo en el bañario de la Florida Y toda la gente Así que muchas gracias Quiero saludar a la gente que me atendió hoy Porque estaba un poquito Te venía contando que estaba un poquito con gripe Y todo A la gente del hospital Granadero Baigorria Que me atendieron 10 minutos Gracias Lo pusieron a punto a Gustavo Hecho el saludo Entonces el 23 Nos vemos en el Teatro del Círculo Con Gustavo Corbalán Y ustedes me van a volver a ver Corriendo a la playa Así que seguimos con ustedes Gracias Gustavo Gracias Ceci Gracias por ver el video